Por siempre se me ve Lo mucho que la amé No importa si me ven Llorando esta desgracia Pero la amaba tanto Que aún no puedo comprender La quiche y no lo nieve Nunca podré negarlo La quise como quiere Los que saben quiere Pero ella es diferente A mi amor tan sagrado Mi vida ha destrozado Y hoy maldigo a esta mujer Por siempre se me ve Tomando en esta barra Tratando de olvidar Lo mucho que la amé Y que te vaya bien mi amor La quise y no lo niego Nunca podré negarlo La quise como quiere Los que saben querer Pero ella es diferente A mi amor tan sagrado Mi vida ha destrozado Y hoy maldigo a esta mujer Y hoy maldigo a esta mujer Y hoy maldigo a esta mujer